Universidad Nacional de Ucayane, Escuela de Postgrado, Maestría en Gestión Educativa, el Currículo Contextualizado Proyecto Educativo Regional de Ucayane. La temática de hoy es Proyecto Educativo Nacional. El docente universitario a cargo del curso Currículo es el Magíster Germán Martínez Lizata Alburo. Los ponentes, mi persona, bachiller Rocío del Pilar Díaz de Laila, licenciadas Janina Elmina Rejifo Dávila, el licenciado Lévi Joán López Inuma y la bachiller Lila Juliana Valera López. El Proyecto Educativo Nacional está vigente hasta el 2036, según el Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional. Enfatiza la ciudadanía plena, poniendo claro que todas las personas, sin distinción alguna, puedan ejercer sus derechos, actuando con responsabilidad y asumiendo obligaciones con la comunidad. El Proyecto Educativo Nacional está vigente hasta el 2036, según el Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional. Enfatiza la ciudadanía plena, poniendo claro que todas las personas, sin distinción alguna, puedan ejercer sus derechos, actuando con responsabilidad y asumiendo obligaciones con la comunidad. El nuevo Proyecto Educativo Nacional opta el enfoque centrado en las personas a lo largo de todas las etapas de la vida, desde sus diversos contextos y sus potencialidades. El Proyecto Educativo Nacional es un marco estratégico que sirve a los gobiernos tratar políticas educativas coherentes a la realidad de nuestro país, que permitan garantizar el desarrollo social, político y económico de nuestra nación. El Proyecto Educativo Nacional propone un sistema que brinda una educación relevante y pertinente, que valore la inclusión y desaparezca la segregación social. No existe el espacio de encuentro. Esta segregación se puede asociar a distintos factores, como la condición económica, la nacionalidad, la discapacidad, el género, etc. Asimismo, el Proyecto Educativo Nacional exige la igualdad de oportunidades, tomando en cuenta las características, necesidades, intereses y contexto de todas las personas del país. El Proyecto Educativo Nacional presenta cuatro propósitos claros y precisos. La primera indica que toda persona debe formar parte de una comunidad democrática, con sólidos valores y actitudes responsables, que permita integrarse con libertad en su entorno escolar, familiar, social, persiguiendo el bien común. El segundo propósito enfoca que debemos ser persistentes y desafiar retos vinculados a las diversas situaciones de complejidad, a consecuencia de la exclusión de algunos grupos privilegiados o a la desigualdad de oportunidades. En este proyecto, la inclusión hace referencia a las acciones destinadas a identificar mejores formas de responder a la diversidad, valorando e incluyendo proyectos personales y colectivos capaces de convivir con los demás sin diferenciaciones. El Estado peruano propicia el ejercicio del derecho fundamental a la educación de todos los niños y adolescentes del país y dar a quien le corresponde por derecho de forma equitativa. Sin embargo, en la sociedad aún existe una mala redistribución de los recursos de nuestro país. El Estado peruano también debe garantizar que los grupos vulnerables sean atendidos por el sistema educativo de forma igualitaria, a pesar de los múltiples problemas de índole geográfica. El propósito del Proyecto Educativo Nacional promueve vivir una vida activa, mostrando interés por las diversas situaciones del entorno, vertiendo opiniones o ideas de forma asertiva, toma de decisiones adecuadas y manejo para gestionar las emociones. El cuarto propósito del Proyecto Educativo Nacional resalta que las experiencias educativas que viven las personas en las etapas de su vida les permita ser proactivos, empáticos, resilientes y se mantengan en una cultura ambiental ligada a la sostenibilidad, garantizando las necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones. ¿Cómo imaginamos la educación en el Perú al 2036? Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que se respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Esta visión busca sintetizar una imagen de lo que deseamos para las personas en el Perú al 2036. Implica que quienes habitamos en el territorio nacional, ejerzamos plenamente y a lo largo de la vida nuestro derecho a una buena educación. Educación que permite que aprendamos, nos desarrollemos y prosperemos. Es decir, supone que la sociedad peruana de modo directo y a través del Estado garantice las condiciones para el desarrollo de nuestro potencial en todas nuestras dimensiones. Desde lo más básico de la salud hasta la creatividad y la realización de nuestros propios proyectos de vida, individuales y colectivos, en entornos donde se afirmen los principios y valores democráticos, como la dignidad, la libertad, la responsabilidad, integridad, principios como la justicia y sostenibilidad. De esta forma, la convivencia está basada en el respeto y la valoración de la otra persona. Propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036 Tomando en cuenta la visión previamente presentada y las consideraciones que se desprenden de ella, corresponde preguntarnos lo siguiente. ¿A qué debe apuntar la educación en nuestro país? ¿Qué propósitos propone el Proyecto Educativo Nacional para la educación en estos próximos 15 años? ¿De manera que los diferentes actores, desde los diferentes espacios y ámbitos, contribuyamos a alcanzar la visión? A continuación, se presentan cuatro propósitos que han de organizar la acción en materia educativa en el país. 1. Vida ciudadana 2. Bienestar socioemocional 3. Inclusión y equidad 4. Productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad En este momento voy a sustentar sobre mi Proyecto Educativo Nacional, en la cual se comentan estos aspectos, y número uno entre ellos tenemos la violencia de género familiar. La consecuencia de la violencia varía en la función de su naturaleza, y pueden ser muy graves a corto plazo o a largo plazo, en su desarrollo intelectual del estudiante. 2. Tenemos orientación estratégica Las personas que ejercen la docencia se comprometen con sus estudiantes a comprender sus diferentes necesidades en el entorno social, cultural y ambiental. 3. Rol del docente Es aquí el estudiante tenga una relación entre la enseñanza, para que se favorezca en su desarrollo integral. 4. Tecnología e información de datos El desarrollo de las tecnologías relacionadas en la inteligencia artificial, cuya educación es muy rápida para la enseñanza del alumno. 5. La compleja situación de las personas que ejercen la docencia en el país. En la educación básica tenemos cuatro grandes grupos de docentes, los que trabajan para el Estado bajo una carrera establecida legalmente. 2. Aquellos que trabajan para el Estado bajo una carrera de un contrato temporal. 3. Aquellos que trabajan particularmente en sector privado. 4. Los que operan completamente en la información y legalidad. 6. Una ética para todos. El desarrollo de cada uno es necesaria la internalización de valores por cada uno de nosotros, ya sea en las creencias religiosas. 7. Las redes sociales y sus impactos en la educación. 7. Las redes sociales juegan un rol muy importante en la comunicación entre las personas y la tecnología. 8. No pueden considerarse como algo neutral e integrantes dependientes. 9. Son sexual integral. 9. Los jóvenes niños y niñas que permiten vivir su sexualidad auténtica, saludable, enriquecedor y responsable. 10. La deuda con los adultos y su aprendizaje. De los casi 20 millones de adultos que hay en el Perú, 5,5 han completado la educación básica. 2.5 tienen educación superior y 7.4 millones tenemos experiencia educativa. 11. Educación superior integrada. 11. Tiene la tarea de pensar en toda la población joven y adulta como en el universo al que se debe servir y necesidad de las personas en todas sus etapas de vida. 12. La educación abierta. La educación abierta tiene virtudes fundamentales. Por un lado, su capacidad de adaptación a las necesidades características de las personas. 13. Actividades físicas. Es la adopción de hábitos de vida saludable, como la práctica regular de actividades físicas y hábitos alimenticios adecuados a medida que los niños y niñas desarrollan sus habilidades matrices. 14. La educación y el arte. Este sistema educativo peruano ha brindado por la atención a las artes e información de las personas, donde priorizan otras áreas de conocimiento y perciben mejor utilidad. 15. La planificación política educativa en los niveles del gobierno. Es la acción de una autoridad investida de poder público y que cuenta con legitimidad gubernamental. 16. Y último, evaluación estandarizada en el aprendizaje de la educación básica. El proyecto educativo nacional plantea estas consideraciones en el marco de garantizar que las políticas educativas se neutran de una revisión rigurosa de evidencias. Muchísimas gracias, colegas. Y muchísimas gracias, maestro Germán. 16. Continuando con la exposición, capítulo 4, Los grandes impulsores del cambio. Esta actualización del PEN cubre un conjunto de aspectos a partir de sus orientaciones estratégicas, sin embargo, solo puede ser abordados con el accionar de su estado. De los cuales el PEN señala un camino complejo para una transformación educativa. Por lo tanto, no debe perder de vista a considerar. Es posible identificar los factores para impulsar el cambio. De modo resumido, estos impulsores de cambio contribuyen las principales apuestas que como sociedad debemos abordar los próximos tres lustros, que son las siguientes. 1. La educación educativa debe ser concebida desde las personas. 2. Garantizar que todas las instituciones educativas cuenten con autonomía. 3. Fortalecer el carácter público de la educación. 4. Incrementar en forma sostenible los montos asignados para el financiamiento público de la educación. Continuando con el capítulo 5, Seguimiento de la educación peruana y del PEN. Es el conjunto de políticas que dan marco estratégicos a las decisiones que conducen al desarrollo de la política pública en educación. Y contribuye una herramienta general vinculada multisectorial que orienta las políticas nacionales vinculadas, así como también los planes sectoriales e instituciones de educación. 5. En ese sentido, el PEN convoca la acción del sector educación y de otros sectores como poder ejecutivo y de sociedad. Alrededor de la visión educativa al 2036, este monitoreo se realizará a dos niveles. A. A nivel de propósitos de proyectos educativos nacionales. B. A nivel de cambios en el sistema educativo. Capítulo 6. Rol del Consejo Nacional de Educación. En el rol del Consejo Nacional de Educación y la implementación del PEN y su competencia en materia de seguimiento y evaluación. Para ello, el CNE realiza el monitoreo al que hace referencia al propio PEN. Asimismo, corresponde contribuir al alineamiento de las políticas nacionales en materia educativa. El seguimiento del PEN es una tarea que combina dos elementos claves. Cambios o ausencia en relación con los propósitos planteados en el PEN. Título 7. Proceso de formulación. Rol del Consejo Nacional de Educación. En el rol del Consejo Nacional de Educación y la implementación del PEN y su competencia en materia de seguimiento y evaluación. Para ello, el CNE realiza el monitoreo al que hace referencia al propio PEN. Asimismo, corresponde contribuir al alineamiento de las políticas nacionales en materia educativa. El seguimiento del PEN es una tarea que combina dos elementos claves. Cambios o ausencia en relación con los propósitos planteados en el PEN. Título 7. Proceso de formulación. La formulación del Proyecto Educativo Nacional PEN al 2036, a partir de diferentes mecanismos y procesos, se ha publicado el saber de los aportes de autoridades nacionales, regionales y locales. El proceso de consulta por el PEN al 2036 ha logrado acopiar opiniones y aportes a aproximadamente 250.000 ciudadanos de todas las provincias del país. Todos estos aportes han sido emitidas y tomadas en cuenta. Finalmente, condujimos 51 espacios de diálogos. ¡Gracias!